Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos ya en FIFA 20 Lo primero que tenéis que saber es Que gracias a EA, que nos ha pasado un código Para tenerlo unos 20-30 minutos Antes que vosotros, a las 5 Ya lo tendréis todo el mundo Simplemente para que lo descarguemos y hagamos directos O podamos hacer los vídeos antes, nos lo han pasado Media hora antes, para que podamos jugar media Hora antes, me parece justo Parte sí Parte no, parte sí porque podemos hacer ya vídeos Directos informados y parte no porque podemos Entrar antes que el resto, aunque bueno Media hora no es mucho, si fuera un día o más Pues sí que sería un poco injusto porque es tener ya Muchas cosas en nuestras cuentas a los que los demás No acceden y gente que se ha pagado Pues la edición tocha que si de 100 pavos La de 80 más luego el access Pues paga además para que al final no ser Como te dice el propio Programo, el propio contenido Que vas a ser los primeros en jugar pagando Eso y al final pues no es así, por eso tiene parte De justicia y parte que no, yo estoy en la Posición de que todos deberíamos tenerlo al mismo tiempo Pero bueno, solo es media hora y esperemos Que a las 5 lo tengáis todos ya que bueno, es una hora Que está confirmada que salga, esperemos Que no se pete el access y que lo tengáis todos También a las 5 de la tarde, bueno, primero Que os tengo que decir, estamos en directo en Twitch Vamos a abrir sobres, vamos a hacer un montón de cosas ahí Ya con el FIFA de Leac en estas 10 horas que podemos jugar Espero exprimirlas a tope, como os digo lo que Vosotros os recomiendo siempre en estas 10 horas es que Si os paséis Fio Points o lo que sea O que juguéis drafts o si vais A abrir sobres hacerlo en la web para que no os gaste De esas 10 horas, vale chicos, muy Muy importante Así que, bueno Algo que muchos me estabais pidiendo Es esto que tenéis en pantalla, todos los que Habíais reservado la edición Ultimate El juego El sobre de One to Watch El de las promesas, lo vais a tener el Día 27, vale Es cuando lo van a dar, y luego aquí tenéis Debido a un problema, hemos tenido que añadir Temporalmente una única moneda de Food, algunas de las recompensas de posibles Eh, de Food Rivals, este problema se lo generará En una futura actualización del juego Que eliminará la moneda de Food Añadida a esas recompensas, esto quiero decir Que hay algunos sobres que igual no los van a dar Todavía, o bueno, no sé que van a hacer Que van a dar monedas, bueno Aquí está, creo que es el mejor equipo de la historia, esto voy a saltar El tutorial porque yo ya tengo el club creado desde la web App, si no tendríais que crear ya Vuestro club, y algo que os Quiero enseñar que es bastante importante Y es esto que muchos me preguntabais, las temporadas De objetivos, vale, esto es algo Super importante para este año Ya que muchos preguntabais Si los objetivos diarios y los semanales van a seguir Y es que si, si te metes aquí Eh, si me deja Ah vale, que era un tutorial que estaba ahí hablando, vale Eh, aquí tenéis los objetivos diarios, vale Aquí tenéis los objetivos diarios Van a seguir ahí todos los días, va a haber Y luego vais a tener un montón más de objetivos Y como veis, cada objetivo, vale Todos estos objetivos, os van dando puntos ¿Para qué sirven estos puntos? Pues estos puntos os sirven para reclamar Todos estos premios, tenéis pues En los bus de monedas que como sabéis Ya no está, eh, arriba a la derecha Ya no está para poder acceder Al catálogo donde te comprabas los cedidos y tal Todo se va a conseguir ahora por aquí Muchos me preguntabais ¿Esto del pase de temporada es gratis? Sí, vale Esto es gratis, vale chicos Eh, ¿cuánto tiempo está el pase de temporada? Pues ahí lo ves Va a durar 50 días y 2 horas Que tienes, para esto es lo importante Poder conseguir una de estas pedazo de cartas En 50 días tienes que llegar a tener 99.445 puntos A base de completar objetivos Hacer un montón de cosas Esto te requiere bastantes horas Que lo tienes que echar al juego Lo malo es que en estos 50 días Hay que esperar hasta el 24 que sale Si tienes la ultimate Después de las 10 horas de L-Access Por si en L-Access no llegas Pero bueno, creo que un poco de tiempo hay En 50 días son estos objetivos Cada 50 días o cuando pase Esos 50 días se renuevan Yo, por ejemplo, mira, tenemos a Meme Lucas Vázquez Pero a mí el que me muere es este Zaja Que tiene una pinta de escomunal Este Zaja, eh Tiene una pinta bastante, bastante buena Y luego, pues bueno, os dan escudos Sobres, como veis aquí Sobres de jugadores de 45k de la Liga Santander Sobres de la Bundesliga Y bueno, unas cosas muy interesantes En estos nuevos objetivos Entonces, está bastante bien Eso es lo nuevo Lo más interesante, digamos De lo nuevo que hay en el... En el juego Es básicamente eso Lo nuevo que... Que está bastante bien Y nada más, chicos Como os digo, estoy en Twitch Estoy en directo Abriendo sobres Haciendo de todo por ahí Todo lo que me digáis Pues estaré respondiendo A todas las dudas que tengáis Ya sabéis que a las 5 de la tarde Lo vais a tener todos con el E-Access Yo pues gracias a ella Lo tengo antes Y bueno, ya Si esto está bien Si está mal Ya opiné de ello al inicio Y opiné de ello en el directo Y pues no voy a decir nada más Pero sí Para muchos me parece Algo bastante Injusto Y también Me parece más injusto todavía Los que llevan jugando días al juego Porque si os metéis aquí En los laderos Lo podéis hacer desde la web app Y veis aquí lo de Ingresos por partido De... De... Amigos no De los 100 mejores Veis que hay gente Que ya Con un nivel de la hostia Porque este logo Te lo dan con un nivel de la hostia Y en el pase de temporada Con 72.000 monedas por partido Esto significa que estas personas de aquí Un montonazo de estas personas de aquí Llevan jugando un montón de días Y no les han reseteado Ni la cuenta ni nada Que es algo que ella siempre dice Sí Vamos a resetear las cuentas No les han reseteado nada Nada No les han reseteado nada Y esto es lo verdaderamente injusto Así que nada Decidme lo que opináis Abajo en los comentarios Yo como siempre estoy aquí Para intentar ayudaros A hacer todo esto Estamos ya en directo Donde vamos a abrir Unos cuantos Sobres Y este primer sobre Que voy a abrir En el directo Es en honor a toda la gente También de Youtube Que me apoyáis cada día Los llevo en el corazón Y que os podáis suscribir Al canal Para no perderos Más vídeos Todo esto creo que significa No raro Cuando sale todo amarillo Todavía tengo que ponerme ahí a tope Es no raro esto Ah no mira Pues es jugador único Mira ya la pifia y la premia Así que nada chicos Si queréis ver un montón de sobres Partidos Todo esto Estamos ya en directo En Twitch El canal aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Un abrazo para todos chicos Y chao chavales Nos vemos ahora en el directo De Twitch Y chao chavales Y chao chavales